Estoy nerviosa. Es mi primera vez haciendo esto y no quiero quedar mal. Es una gran responsabilidad para con los demás. Y para conmigo también. Ser responsable de un grupo no es broma. Lo que yo les diga a estas personas, a estos turistas, es lo que se van a llevar de Ecuador. Es que soy eso. Ahora tengo la responsabilidad de representar a mi país. Porque yo, yo soy Ecuador. Soy María Fernanda San Andrés, guía local de turismo con discapacidad visual.